¡Feliz día para todos! Van a llegar 6.750 dosis de Sputnik V primer componente, así que seguramente van a estar saliendo los envíos esta noche de Buenos Aires o mañana, así que en esta semana vamos a seguir vacunando con el gran equipo que tiene la provincia de San Luis. Un trabajo conjunto con varios ministerios también que han colaborado, el Ministerio de la Producción que enseguida nos va a traer unos pastelitos también. Bueno, quisimos hacer algo distinto un día como hoy y nada, la verdad que estamos muy emocionados, queremos estar con ellos que son la patria porque la verdad que es el día a día. Marcela es testigo de todo lo que hacen, ella representa lo que es San Luis, pero tenemos en Mercedes, en el interior, que están todos trabajando y también estamos haciendo lo mismo en los tres lugares de vacunación. Y nada, lo importante es estar cerca de ellos, por eso siempre les pedimos que nos cuidemos, que se cuiden, porque la verdad que hacen un trabajo inmenso, un trabajo maravilloso y tenemos que tenerlos bien fuertes para que puedan cuidarnos si la enfermedad nos llega a tocar. Un reconocimiento a todos los hisopadores que también están trabajando hoy en todo el interior y en los puestos que también sabemos que nunca paran, todos los profesionales de la salud que están en los distintos hospitales, guardias. La verdad que nada, estamos muy muy orgullosos y hablando del tema de vacunación que decía Marcela, más del 55% de los que corresponden inscribirse del padrón están inscritos y de los cuales más del 50% está vacunado. Entonces queremos que se sigan vacunando, queremos que nos sigan cuidando y nada, un gracias a todo el sistema de salud, de seguridad, OLP, a todos, absolutamente todos los ministerios y por supuesto al gobernador que hace posible que podamos hacer esto y cumplir con todos.